Esta es una niña de 15 años, a la que están violando en grupo. Este niño sufre los comentarios agresivos de algunos de sus compañeros, mientras los demás alumnos observan. Y aquí, una mujer agrede a su hijo pequeño por romper un vaso. Esta joven duerme en las calles porque tiene problemas con su familia. Aquí el hostigamiento en las redes sociales empujó al límite a un adolescente. Aunque no la veamos, la violencia contra los niños existe. No es un cuento. Haga que lo invisible sea visible. Ayúdenos a que la violencia contra los niños desaparezca. OIJ, investigación y ciencia a su servicio.